¡Hola preciosas y muchachones! También no puedo creer que ya se nos haya pasado tan rápido este año De verdad que estuvimos reuniendo durante todo este año Todos mis errores en donde me equivoqué Hubo cositas que corté en los videos y que no incluí Así que pónganse cómodos Esperamos que disfruten este recopilatorio de escenas que quité, que eliminé De videos anteriores Y si tú eres súper súper fan de Hueso Colorado del canal Vas a ir identificando en dónde está cada una de las manualidades Espero de verdad, tanto todos nosotros, los que componemos este canal Que estamos detrás de aquí de la cámara Que tú ahorita te vas a dar cuenta quiénes son De verdad que lo hicimos con mucho cariño Muchas gracias por darnos tu preferencia durante este año Esperamos que disfrutes mucho este video que hemos preparado con mucho cariño para ti Y pues te dejo para que lo disfrutes Especial en esta ocasión le mandamos Oh rayo, se quedó pegado ¿Lo compraste? No ¿Ya lo grabaste? Ya Una, dos, tres Espera Es que tendrá que ser así porque no van a caber Hay que ser así porque no van a caber Hay que ser así porque no van a caber Ok, una, dos, tres No manches No manches, que crack, no lo sabía No manches, que bueno, quedó bien Pocas de... Dale a la estrellita Nada más voy a grabar ahora que no se cae ¡Oh, duele! ¡Rosa, dos, 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 dos Ya está, ya Mételo Espera Le va a estar mucho Ahora ponlo en el corazón Ahí están las líneas, eso Ahora, jálale Ah, ya viene salido un buen de rosa Eso tenía rosa Ponlo Alemón 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 Sí Esto Y ahora Ay, vaya a hablar Ponlo en el otro Eso Déjale ¡Oh, duele! ¡Acércalo, acércalo, acércalo! ¡Qué padre! ¡Bien! ¡Eso es de Abby! Toma Abby ¡No, tengo a mí! Aquí ponlo Ahora en ahí le echas, este, flores Salieron un buen de flores a Abby A mí me encantan las flores De cambio, viva Sobby A mí me gustan las flores Bueno, no, ahorita le echas un día las flores Y ahora va al dejo Ahora va al dejo ¡Ahora va al dejo! Ahí va Me gusta estudiar, así que me hay que extraer ¡Espera el de odio! ¡Sigue estudiando, tranquilo! ¡Sigue estudiando, tranquilo! Ajá 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 Es la de man La de man del otro Del... Todo con silicón Que ya he sabido, pero tu mamá A ver, otra vez Amy Salió A ver, ahí, otra vez Ya Listo Es la una Salirte de los márgenes del borde de amarillo, eh Normal, lo normal, tampoco uno es perfeccionista Yo siento que los colores me quedaron bien, pero a ver, ojalá ahorita Ojalá Que los pases nos haremos cuenta Ya le quito, ¿no? Vas a robar toda la carita No, ¿cuánto? Del otro lado Llevo un minuto Sí Una Una Dos Espérame Ya, listo Ya estoy ya Una Dos Tres Espérate, para que le añadas algo Es protagonista ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja ajajaja! 현, ahí si te gustan los pandas, me pones Nice Si sé qué. Encárgale a él mala Escérpale en la vacía Recarília en el panda, recárganla en el panda, un poquito en el panda Eso, pero ponla Quítala y la pones así Quítala, eso, ahora ponla Y desde ella es como que aparece Ajá Bebé hermoso, precioso bebé A mi chiquitito Tu Lelito, no mi vida, pero señala la luna A ver, la luna Señala la luna, ¿dónde le entra la moneda de la luna? En la luna, mi vida Allí Pero, ¿no alcanzas? A ver, espérame Oye, que no alcanzas, espérame A ver, señalale École, ya, ya salió tu manita Muy bien, excelente Ahora, manita arriba No, pero ahí en la luna, ahí en la luna École, bien Ya, ¿listo? A ir a las orillas Acá Pero, ya tengo que hacer esto de en medio Más muestra Vale Entonces, aquí Justo Y ahora aquí Está muy horrible Espérate No exageras Está horrible No lo exagero Está horrible No lo exagero, está horrible Trá la plantita y ya Ay Todavía se puede cambiar Su sedita Sí, le voy a quitar el Batman Al final no lo dio porque era muy difícil Y se hizo yo en esto Y el foamy no se aprestó Ya, a ver Vamos a despegar Ay, Dios, me llena ¿Qué es este? Es mi cuchillo No, nomás hace la demanda de despegar porque también se te va a despegar para el arte No, no le cortes No le cortes No le cortes No le cortes No me gusta Ya, nada más la marco porque tienes mucho trabajo Y luego se cuelga porque está muy pesada esto Ya está Ahora, señala que las líneas están en diagona Eso, muy bien Ahora hazle Ah, ya me corté ¿Qué? Tú te habías hecho algo así Fíjate Me puse esto así como Y cuando lo hice así Ah, sí, el cuello Eso no, eso no Eso bien, muy bien Es que lo que ella hace por Va, que te tapa Vá, ¿por qué tú? ¿Por qué tiene el mal? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Yo fui a unas opciones y Ya, ya hay gente Y algo aquí Es mal A ver Esto, una, dos, tres Saca tus manillas nada más A ver Ahora tú baja la cámara Porque yo le voy a sacar la cámara Ya sale su cara No, pues sácala Bájale para abajo Agárrate aquí No, tú ya no puedes jugar Sale su cara Eso no es una idea Tú acercas el lente Para que salga esto Pero no sale bien tus manos Ya, ahí sale Y ahora aquí, que salga aquí Saca las manitas Ahora nada más grabanle las manitas Y salen las manitas para acá Listo Ya, gracias Aquí sale un poco más 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 espesa Esto ya lo vas a pasar una vez a la compu Deja el espacio para que puedas hacer palanca No lo retaques Y no lo vas a romper Porque si se pone muy grueso Es plástico, se va a romper Tienes que ponerle más oscuro Para que se vea la forma Ándale, ahí se queda Le bajé a 320 para verla Si no se pierde Porque está muy blanco Pero la otra mano está bien oscura Se está igual aguadando Se está costando Si le das muy se va a romper Bueno, y así hasta terminar Te tiembla la mano Es que está dura Ya se está rompiendo 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 Ya En este video Pues esta idea Más Dame tu opinión ¿Ya? Hola preciosas y muchachones Dos, tres ¡Ay! ¡Se salieron bien! ¡Se salieron bien! A ver, vuélvele a hacer otra vez Y ya le pongo el efecto de que se regresan ¡Ay! Ese se vio más bonito Ese se vio más bonito ¿Hacemos otra? Ya no, ya con... Vamos a usar... ¡Mira qué hermosa! ¡Ah! La cactus... Si le va... Eeeh... Depor... No, no grabé ¡Ah! Muchito soñí No, no... Puedes hacer el agua ¿Dos? No, puedes romper No, pásala bien Y a su... ¿Cómo se llama esto, Yusha? ¿Cuál? Como pudiste ver, quedaron super... ¡Ah! ¡Es una araña, Yusha! ¡Hola, hola! ¿Cómo digo? ¡Hola a todos! No ¿Cómo digo? ¡Hola! ¿Cómo digo? ¡Hola a todos! ¡Dos! ¡Dos! No, y Milla, déjale, todo está saliendo feo, o sea, parece... O sea, parece un compás descompuesto Que no tiene punta de un lado Así es como yo trazo mis círculos Y me dicen Maestra, aquí está mi trabajo Y te dicen Oye, ¿lo hiciste con compás? Este... No, maestra, pero es que no sirve mi compás ¿Y cuánto te costó? ¡200 pesos, maestra! ¡Ay, sí! Ya se bien, que era bien Así como está, esto es perfecta ¡Eso! Ya, ahora otra vez ¡Nueve! ¡Ay, qué bonito se ve! ¡Y lógico, sí, lógico! ¡Excelente! Ahora sí ¡No, pero otra vez más! ¡Ya, Amy! ¿O qué? Ya Espérame, no No, capta eso Espérame Amy, ¿qué estás haciendo? Amy, no le hagas así ¿Qué vas a dar con el cuadro? Pero tiene peluchito Ya estás alocada Ya estás muy alocada Mi palco va a ser así Oye, ya te estás alocando ya demasiado ¿Ya? ¿Qué? Oh, me sales bien linda Ya Listo Nuevamente ¡Ay, la niñequita es preciosa! Yo digo Estírate, estírate Estírate, estírate 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 Bien Esto va a estar cardíaco ¿Listo? Una Dos Tripas Como los pasteles Que es que No me va a salir No se me va a salir Ay, Marielita Tanta gracia Con alma de unice Ay De veras que cada cosa que se te ocurre a ti Ay, mira Para que le puedan aplicar la pinta de diamante El... Pues este fue todo nuestro año Dime cuál es la parte favorita que te gustó del video aquí en los comentarios Y iniciaremos en el siguiente, en enero Con más ideas y más manualidades Si es la primera vez que nos ves Espero que puedas disfrutar del contenido que subimos anteriormente Y te pongas las pilas con el nuevo que va a venir Así que muchas gracias de verdad por estar aquí Disfruten sus vacaciones Y nos vemos en el siguiente Bye Adiós, mi papá Adiós, mi papá